Quiero cantarle esos ojos tan negros, tan negros Que yo quiero Quiero decirle esos labios que si no me besan, me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Son de ella, que es la mujer que más quiero Mi luna, mi estrella Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Te lo juro, mija, que eso eres para mí Mi luna y mi estrella Quiero cantarle esos ojos tan negros, tan negros Que yo quiero Quiero decirle esos labios que si no me besan, me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Son de ella, son de ella, que es la mujer que más quiero Mi luna, mi estrella Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Acércate más a mí y dame un beso de amor